Hey que pasa Runners, como estáis, espero que estéis todos muy bien. Hoy traigo un nuevo vídeo de Monster Hunter Rise Sunbreak al canal y aquí tenemos si la meta de ballestas ligeras vale estos son sets meta de ballestas ligeras hay otra versión pero esta es la meta sin rabioso y sin ballstacks vale hay una versión diferente pero esta es una gran versión, una versión para fan de sangre que ya se activa con extencia y lo más seguro que sea la verdadera meta en esta época de Sunbreak en este 15.0 porque he hecho un testeo y los números me cuadran mucho más con estas builds y con las otras a pesar de que ya se hayan visto las builds de barstacks con labioso para ballestas ligeras no creo para nada que sea óptimo pero bueno dicho esto como siempre recordaros que tenéis en la descripción las redes sociales el tweets el twitter el facebook los grupos de whatsapp los grupos de discord el tiktok lo tenéis todo ahí vale como siempre os digo y ahora sin más dilación empecemos con los sets de la meta de ballestas ligeras ok dicho esto voy a plantearnos cómo va a estar el vídeo vale voy a mostraros un set porque todos los sets son exactamente iguales vale el set que estáis viendo en pantalla es el set que llevan todas las ballestas ligeras pero en la portadora de paz nos cabe bendición de kusada a nivel 2 vale el set no tiene casi curios vale yo también lo voy a mostrar no os preocupéis tiene un curio importante solo uno uno de aprovechar el elemento vaya y ese es el único curio que habría en el set por lo tanto lo tenemos casi sin curio dicho esto veamos la primera ballesta ligera bien el set consta de cerebro de espinas llameante cota de virtud brazares de h enemigos ceros ovi de hora divina y grebas caóticas junto con un talismán con cota de fuego en final 3 tres espacios de nivel 1 y uno de afortunado vale ese sería el talismán en este set es un talismán muy potente lo sé pero bueno intentar cuadrar esa cota de fuego infernal como podáis tanto en curios como en talismán intentar hacer una combinación si no podéis bien ahora pasando a habilidades tenemos ataque de hielo 5 sería cualquier ataque elemental a nivel 5 ataque 4 artesanía 3 que viene con la cota de virtud munición plus 3 tiro extra 3 recarga 3 cota de fuego infernal 3 coalescencia 3 aprovechar el elemento 3 ráfaga 3 elemento crítico 2 descuido 2 pugna 2 el sentimiento 1 filo de cuchilla 1 escudo 1 cadencia 1 que es más que suficiente en la gran mayoría de los casos aumento defensivo antiválisis afortunado y el afán de sangre que es muy importante para activar la coalescencia aquí en ballestras ligeras hace falta jugar con descuido y con afán de sangre para poder tener el set maximizado pero bueno como no hay mucha diferencia pues somos de papel no importa tener afán de sangre tenemos que intentar que el monstruo no nos toque cuando jugamos con este tipo de armas de rango o distancia las joyas que vemos en los sets serán cualquier joya de frenes y vale dependiendo del monstruo que estamos luchando antiaérea o antiviral de acuerdo el cero de espinas serie y flugal en la corda virtud ataque y dos joyas de elemento de nivel 1 de cualquiera de los elementos en los archi enemigos de los espines aprovechar el elemento más 4 y una de retroceso en la obi ira divina una de ataque en las grebas caóticas una dura de hielo en este caso sería cualquier dura de elemento y en el talismán recarga recarga y recarga y bien en la guijonda ahora sólo cabe el antiaérea nivel 2 os voy a poner un gráfico de las joyas que caben en cada ballesta para que quede más claro pero la diferencia realmente está en la voltada de paz donde sí que caben las dos de bendición de kusala cuáles serían los curios más óptimos en el set como veis en el set tenemos elemento crítico 2 y descuido 2 vale estos estos curios serían curiosa priorizar junto con el de pugna y luego ya resentimiento u ataque el de descuido vale es el más importante junto con el de elemento crítico después vale ataque con rango de importancia luego va el de pugna y luego de resentimiento a priorizar elemento crítico y descuido intentamos sacar esos dos curios para maximizar el set al máximo sobre todo descuido que al nivel 3 nos da muchísimo poder elemental en los sets de ballesta ligera y dicho esto runners aquí se acabaría el vídeo espero que os haya gustado mucho intentado hacerlo de un formato más resumido dado que todos los sets eran exactamente iguales ya sabes que cuando los sets son diferentes os los traigo uno a uno pero cuando los sets son iguales como me pasó en el anterior update con las bellezas ligeras os lo traigo en un vídeo un poco más resumido para que no tengáis tanta información que ver en el vídeo vale que puede llegar a ser tedioso y yo lo entiendo perfectamente dicho esto recordar redes sociales twitter facebook tweets tick tock los grupos de whatsapp los de facebook todo en la descripción espero que os haya gustado mucho el vídeo si es así un like suscribirse se agradece muchísimo un comentar y compartir ya sería brutal ya sabéis y dicho esto runners nos veremos en el siguiente vídeo chao gracias Y dicho esto Runners, aquí se acabaría el vídeo, espero que os haya gustado mucho, intento hacerlo de un formato más resumido, dado que todos los sets eran exactamente iguales, ya sabéis que cuando los sets son diferentes os los traigo uno a uno, pero cuando los sets son iguales, como me pasó en el anterior update con las pellezas ligeras, os lo traigo en un vídeo un poco más resumido para que no tengáis tanta información que ver en el vídeo, que puede llegar a ser tedioso y yo lo entiendo perfectamente. Dicho esto, recordad redes sociales, twitter, facebook, twitch, tiktok, los grupos de whatsapp, los de facebook, todo en la descripción. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, si es así, un like y un suscribirse, que agradece muchísimo, un comentar y un compartir ya sería brutal, ya lo sabéis. Y dicho esto Runners, nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Ciao! ¡Suscríbete al canal!